Mamá ¡Gracias! ¡Gracias! un grado de la verdad, recorrando y llorando, por ganar. ¡Sí, rey, rey! ¡Viva la palabra! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! Dice que se da, que nunca se fue, condenadas a vivir siempre en la edad, ya podrás. A las fuentes ven, suerte y suerte ven, entre sombras la figura de tu amor, hechizadas, porque tú te agradabas. Dicen que es verdad, que su alma está, que gusta mi amor, que te guste la gana y que te agradabas. Cuando el sol se va, se escuchará, paseando su amor, que la noche da, recortando y llorando, y llorando, y llorando, y llorando, y llorando, Dicen que es verdad, que tu alma está, que habla su amor, que la noche da, y llorando, 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 porque nada. Dicen que es verdad, que su alma está Que cantará por perder un tierra Y que yo ya...